El objetivo del libro técnico es que él tenga información práctica, no específicamente enfocada en aspectos teóricos, sino más bien en procedimientos prácticos. De ahí ustedes podrán ver una muestra, porque en realidad son más libros, y lo que queremos es que estos libros no hablen de aspectos técnicos como este, sino que sean un enfoque práctico. Esa es la idea de este video de introducción. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando la mujer está pobre con escala? Porque muchachos, lo comentaba con el grupo de hoy, no sé, si cuando vimos los pensadores en el final está echando en los programas. Falso es el que le digan a ustedes o que me digan a mí que podemos determinar la calidad de la combustión con un equipo de oro de gases. Eso es falso. Eso es mentira. Nosotros, para saber la calidad de la combustión de un motor, necesitamos la información del sensor de oxígeno. Lo que quiere decir que si nosotros determinamos que una vez que está muy rico, muy pobre, etcétera, etcétera, con equipo, medidor de gases, lo que estamos midiendo es la eficacia y la eficiencia del catalizador, no estamos midiendo en realidad la calidad de la combustión, porque los gases tuvieron que ser procesados, matados por un convertidor catalítico. Ahí es donde va a ser razón. Por eso, para ellos no tienen que arreglar el tema, si la función del sensor de oxígeno es medir, cuantificar la cantidad de oxígeno que va por el tubo de escape y va a ser una señal de voltaje, de voltaje de control, viene la gran prueba tan cómodo se diagnostica. Voy a ponerles una aplicación del sensor de oxígeno. Voy a tratar de ir explicando lo que sucede, para que nosotros vayamos sacando diagnóstico. No sé si ya es el tema, ya usted, ya nos traigo bien, nosotros decimos, ¿verdad? Sí, pues estamos en proceso, estamos en proceso, muy bien. De hecho, como les digo, si tenemos un convertido catalítico y mido atrás, no podemos nunca determinar el estado de la combustión de un motor en un fuego. Por el efecto del convertido catalítico. Las bolitas que se notan en el flanco, ustedes que coló la verán por allá, es el oxígeno. Tenemos el multímetro, tenemos la variación de voltaje. Ahora, con base de esta animación, ¿cómo funciona un sensor de oxígeno? ¿Alguna usada? Ya hablamos de la función, ¿ok? Mi segunda pregunta es el funcionamiento del sensor de oxígeno. Aquí se representa el sensor de oxígeno funcionando. Entonces, lo primero que dice la animación es que el oxígeno va a ser comparado, el oxígeno va a producir, que se produzca un voltaje menor a 450 voltios. O mayor a 150 voltios. A 450 voltios. Con los videos que vamos a ver prácticos, vamos a ver que si diagnostico el estado de conducción, el motor viene los ordenadores, eso es cierto. Eso no tiene mucho discusión. La computadora, con base de esa información, comienza a modificar lo que se llaman los ordenadores. Con valores positivos y negativos, ahora no podemos hacer un error que es. Con base a eso, el técnico que está frente al equipo, se va a dar cuenta que es el comando que está haciendo la computadora, que está haciendo él. ¿Para dónde está comandando? ¿Qué es comandar? Que si la computadora siente que la mezcla está muy pobre, ella comienza a procesar sus drivers y comienza a enriquecer la mezcla. Inclusive aquí no tiene un práctico para eso. Para corroborar eso, por lo que se puede hablar. Pero, aterricemos. ¿Qué le va a dar? Ahora vamos a hacer otro signo, para que lo maten por ahí. Sin gusto. Primero, velocidad de traslación. Segundo, variación de voltaje. Pero esta variación de voltaje está media jalada en el cabo. Les cuento lo que. Dice la teoría que un sensor de oxígeno debe funcionar de 100 milivoltios a 900, 950 milivoltios. Eso dice la teoría. Y cuando encontramos el sensor de oxígeno alrededor de 150 milivoltios, es muy cercano a la mezcla ideal. Eso dice la teoría. Pero cuando cogemos el escándalo, nos vamos para el carro, nos damos cuenta que no es así. O al menos tan literalmente como lo quiere decir. De ahí, muchachos, vamos a hacer un recuento rápido del sensor de oxígeno, le va a dar la hacha, que en realidad lo estoy como metiendo en el tema, para poder ver la respuesta de los usuarios, perdón, le va a dar la respuesta para la respuesta de los usuarios de voltaje. Se va a dar cuenta que es otro recensor completamente. La estructura es completamente diferente. De hecho, incorporan el entrono de las células de la luz, ranuras de difusión, células de bombeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo voy a simplificar por cuestiones técnicas. De ahí, que ya la valoración que se da en estos sensores, si bien el centro se sigue manteniendo siempre el orden de los voltajes o milivoltales, la realidad fundamental es el miliampera. ¿Por qué deciden hacer sensores de volta hacha? Que dicho sea el paso, ya prácticamente todos los fabricantes acérdicos los están implementando, porque el sensor, al dar la medición de servicio de voltaje, va a ser un sensor de alta precisión y de alta respuesta. Por las nuevas tecnologías. Por eso, si hablamos de servicios de sistemas como Array, Siemens, Denso, Defy, y Bosch, ya ellos implementan sensores de volta hacha. Si hablamos de motos, yo no estoy muy al tanto de los motos porque no es mi línea, pero entiendo que sí, que ya empieza a incorporar de las más modernas, se sabe de la banca hacha. Y vi que hablar de los vehículos del 2003-2004 para acá, de acuerdo de la semana. No vamos a desglosar el funcionamiento de lo que nos llevaría 3, 4 horas, porque es un poco complejo, más aún que el juego de presiones internas del procesor de la banca, pero quizás esa parte teórica que nos vamos a ver en la carrera, quiero que les quede muy claro que siempre se mantiene el juego de comparación de cantidades de oxígeno. Profesados y tratados de diferentes formas. Si lo desean anotar, eso es importantísimo. Aquí tenemos sensores de oxígeno de 5 cables. Eso es novedoso. Me dice la información técnica que si el sensor es hoy, vamos a tener positivo para la calefacción, masa de calefacción, señal de la célula de bombeo, señal de células delas y masa de señales. Eso en el caso de Cielo de Ocho. ¿Por qué te recomiendo que lo anoten? Porque muchas veces se llaman preguntando, oiga, ¿me encontré un sensor de 5 cables? ¿De qué son cada cable? Ya se pensaron del patrón. Recordando que si el sensor de banda ancha de células resistoras va a tener en un conector 6 cables y en el otro 5. Eso lo usó y lo usa Qtunet. Y si el sensor de banda ancha es es NTK, aquí estamos en unos finales. Que corresponde para este sensor positivo, una masa para señal de célula de bombeo, señal de célula de NER, ahí está el color directamente del cabo de azul, amarillo, blanco, gris y genio. ¿Para que se lo mueven y sienta despacito? Sí, con mucho gusto. Vamos con el bol. Nosotros no vamos a encontrar un cable positivo que es de color blanco, que es el positivo de la calefacción. Recuerden algo, muchachos, y vamos a ver si tenemos chance por lo menos de ver esto. El sensor de banda ancha va a depender mucho del cable factor, porque tiene que estar alrededor de 600 a 800 grados centígrados. Es más alto que el sensor de banda corta que es de 300 a 800 grados centígrados. La señal de activación al cable factor es una señal digital de amplitud fina. Aquí te la vemos. Continúo. Masa de activación es el cable gris. Esto porque se llega a encontrar un sensor de banda ancha, muy bien médico, que ubique los cables. El rojo es la señal de la célula de golpeo. Parte del sensor. Yo me imagino que cuando, por lo menos ustedes, entre ya la parte del sensor, ahí les van a ir a explicar lo que hay en el taller de sistemas técnicos. En el cable de comida igual y en el cable de empresas, me imagino que losなので, me imagino que los besores acá tienen toda capacidad, les van a hacer dos dos aires. Y, más en cámara marítima, esos son las más. ¿Tú y guardo? ¿Estabas bien? Señal de células NERF es el negro Es una señal Recordemos que el voltaje El patrón de sensores de banda ancha De 3.3 negativo Y 3.0 positivo El positivo es azul Del calefactor La masa del calefactor es amarilla La señal de la célula de bocobero es blanca La señal de la célula de NERF es gris Y la masa azul Por la masa del calefactor Ahí en el amarillo Ese sí lo escribiste El azul es el positivo del calefactor El amarillo es el negativo La señal de la célula de bocobero es blanca La señal de la célula de bocobero es blanca La señal de la célula de bocobero es gris Y la masa azul La señal de la célula de bocobero es gris Es gris